Después de este mini break, hicimos un mini break para sacarnos fotos, charlar, contarnos chismes, comer dátiles y además para darle tiempo a que Sol González, nuestra invitada, especialista en ciberseguridad de la empresa ESET, se acomodara y la vamos a recibir con un bienvenido a Sol. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás Sol? ¿Bien? Muy bien, muy a gusto acá. Es mi primera vez y bastante emocionada. Bueno, pero lo vas a hacer muy bien. Feliz día de la contraseña. Feliz día de la contraseña. Es el día de la contraseña. Una investigación que leí esta mañana decía que el 34% de los latinoamericanos usan la misma clave en todas sus cuentas. Lo cual es una muy buena idea. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una muy mala idea. El primer consejo que damos, usen siempre la misma contraseña. Exacto. Y si no, está la otra contraseña de QWERTY, que es una de las que más utilizan, lamentablemente. O también el nombre del perro, entonces. ¿La de QWERTY también es como frecuente? Exactamente. Es como, aparte, justamente QWERTY es muy fácil de recordar. Me da más de gente tecno la QWERTY. El 1, 2, 3, 4 también es muy bien. Y si a veces la complejizan un poco más, llegan hasta 6 o 10. Pero bueno, esto es uno de los principales problemas, justamente, en lo que es el manejo de cuentas. Y hoy en día que tenemos toda la vida digital dentro de nuestra computadora, aplicaciones y demás. ¿Tomi quiere que le digas específicamente cómo hace para... Yo primero no he entendido lo que es QWERTY. QWERTY es Q-W-E-R-T-Y. Viste que en el teclado... Te rompió el cerebro, ¿viste? ¿Y quién escribe eso? Y porque es fácil. Porque si vos seguís el teclado, tiene como... Se llama teclado QWERTY porque están todas esas letras juntas. Ah, mirá. El de la computadora es nada más, porque el del celu, creo que no. Igual quiero aclarar que esa disposición de teclas se da en algunos países, en otros no. No siempre es igual, pero en la mayoría se utiliza esa forma porque, bueno, es más cómodo para el tipeo. Igual no lo tomes como consejo para contraseña. No, justamente es lo que no hay que hacer. Obviamente. Y queremos que solo diga cuáles son las claves para crear una contraseña segura y qué otras medidas de seguridad hay que tomar para proteger los datos de tus cuentas. ¿Vamos a intentar hackear la cuenta de alguien? No. Después vamos a mostrar lo que pasa. A mí me gusta hackear. Después vamos a mostrar. Sí, después vamos a contar cómo tú estás hackeando y vas a contar tu experiencia nuevamente para que solo escuche lo que hiciste. Perfecto. Pero empecemos con los consejos. Bueno, principalmente una contraseña segura tiene que ser de más de ocho caracteres mínimos. Ahí va. Ya sé que acá es donde se empieza a complejizar. Tiene que haber combinación entre minúsculas, mayúsculas, caracteres alfanuméricos, obviamente números. Y sé que muchos de los oyentes estarán diciendo, ah, bueno, pero Sol me está diciendo que además de agregar todo eso en mi contraseña, tengo 20.000 cuentas para Instagram, Gmail, más el doble factor de autenticación. Bueno, para eso hay una herramienta que no muchos conocen, que son estos cofres de contraseña, en donde solamente uno, con recordar una buena contraseña, ingresa a esta base de datos que nosotros tenemos, donde están todas nuestras contraseñas, que es más seguro también que guardar las contraseñas en un Excel, porque también eso no es recomendable. El gestor de contraseñas que tenés integrado a Chrome, por ejemplo, que es muy fácil, que te pregunta, ¿querés recordar tu contraseña? Y pues sí, y te la recuerda. ¿Es una buena idea o mala idea? Es una excelente idea. Ah, ¿en serio? Exactamente. Yo le tenía un miedo a eso. No, guardar no, no quiero guardar nada para las dudas. Siempre recomendamos que no sea algo online. Para eso, por ejemplo, hay una aplicación que es gratuita, que es KeyPass, que nosotros recomendamos mucho antes que el navegador de Chrome, donde ahí puede guardar tal como mencionaste. Sin embargo, a pesar de nada, siempre hacemos esta aclaración, a pesar de nada, es recomendable utilizar la herramienta que ya nos da Chrome para guardar estas contraseñas en su gestor. Es porque es muy fácil. Yo por eso la mencioné. Porque si no tenés, igual hay gestores de contraseña como LastPass, que ha sido hackeado también. Exactamente. O sea, siempre puede haber filtraciones de datos. Por eso lo más importante, ahí está, ahí tenés alguno. KeyPass, tenemos el de Chrome, que está integrado. Además, Chrome tiene otra función interesante. Tommy, que te lo cuento porque vos estabas interesado en esto, que es que si tu contraseña es insegura, te advierte. Y te sugiere también contraseñas seguras. Y te avisa si está... Son 250 números. Bueno, pero de última, si lo tenés guardado ahí en el gestor, ya está. Obviamente que si te hackean esa cuenta es un problema. Por eso lo más importante es la verificación en dos pasos. Exactamente. Que no sabemos si la tenés activada o no, es un misterio. No lo digas por las dudas. Pero contá más sobre cómo se activa. A mí me viene a decir que tiene doble factor de autenticación. ¿Qué? Porque si él llega a decir que no tiene activada la verificación en dos pasos, y su mail está en alguna filtración. Sí, la tengo, la tengo. La tiene. Y muy increíble. Dale. Bueno, la verificación en dos pasos es importantísima porque en el caso de que tengamos una contraseña débil o lamentablemente nos han hackeado o robado nuestra contraseña, nos va a llegar mediante, por ejemplo, puede ser un mensaje de texto, o también lo podemos configurar con una aplicación que ya tiene el Google, por ejemplo, Google Authenticator, un código de verificación extra para ingresar a la cuenta. Claro. Y en el caso de que nos hayan hackeado, esto también nos alerta de cierta manera. ¿Por qué? Porque, bueno, nos va a decir, están tratando de ingresar a tu cuenta, entonces de esa manera esa alerta ya inmediatamente nosotros nos hace tomar riendas en el asunto, cambiando la contraseña y demás. No, es como un token, entonces tenés otra capa más. Si te roban el celular y vos tenías como segundo factor todo el Google Authenticator, que no lo podés replicar en una desktop, bueno, podría si tenés otro celular en otro dispositivo, pero no lo tenés replicado, ¿es un problemón? En ese caso, sí, lamentablemente. Por eso también está bueno tener algunas cosas esenciales por mensaje de texto, que esto también es súper recomendable. Y algunas otras cuentas pueden utilizarlo con Google Authenticator. Y acá me da esto pie también a hablar qué pasa si nos roban el celu y teníamos nuestro chip donde nos llevan todos nuestros códigos de verificación. También hay muchos que no saben, pero a nuestro chip le podemos poner un código de cuatro dígitos. Y esto, en el caso de que nos roben nuestro celular y quieran insertar ese chip en otro celular para obtener nuestras cuentas de mercado pago, nuestros dobles factores de autenticación que llevan, por ejemplo, a través de mensajes de texto, esto no le va a permitir al cibercriminal, en este caso va a ser, o al ladrón, mejor dicho, porque va a necesitar sí o sí ingresar esa contraseña de cuatro dígitos. Entonces ahí ya estamos, además, agregando de doble factor de autenticación, contraseña. Claro, todo se suma, nada reemplaza otra opción, digamos, porque capaz vos me decís, pero yo puse el doble factor, como vos me dijiste, me robaron el celular y me hackearon mercado pago igual. Y bueno, hay que proteger el chip también. Y lo primero, dar de baja la línea hasta que tengas de nuevo la posibilidad de tenerlo. Exactamente, eso es lo principal. Yo tengo una duda, por ejemplo, el cibercriminal, ¿cómo elige a su víctima? O sea, ¿cómo sabe si le conviene hackear a él o hackearme a mí? Porque yo digo, a mí si me hackean, o sea, tampoco es que se va a encontrar con mucho. Así que, ¿cómo es que el hacker se encarga de encontrar a su víctima? Bueno, ahí hay como un error que mayoritariamente los usuarios piensan de... Un prejuicio, tal cual. Claro, tal cual. ¿A quién le va a importar mi cuenta? Pero hay que pensar al modelo del cibercriminal, al cibercriminal como un modelo de negocio. No va a ir solamente por vos, va a ir por 100 usuarios más. Entonces, cuando lo ponemos en esa bolsa de usuarios, de gatos, de usuarios en este caso... Te hizo gato. ¿Cómo que gato? Gato, gato. En este caso, realmente va a ser muy rentable para el cibercriminal. Va a tener 100 cuentas que luego puede venderlas. Ahí ya podemos entrar en el otro mundo. Y aparte, si tiene tu número de WhatsApp, puede escribir haciéndose pasar por vos, pidiéndole plata a tus contactos. Exactamente. Nada más que capaz a vos directamente no te afecta, pero sí a la gente que te conoce. ¿Cuál es la contraseña más boba que pusiste? Dejamos como consigna para que nos diga... La mía fue Chinchulín. Ella fue Chinchulín. Sí, estuve escuchando. Me pareció muy original igualmente. Estaba bien, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, si nos estás escuchando y querés compartir la contraseña más boba que hayas hecho, podés hacerlo por nuestro chat. Yo te compartí una página, si querés, mostrala, que se llama Javai Bimpiún, que te permite, poniendo tu dirección de correo, saber si tu mail es Javai Bimpiún. ¿Cómo? Javai Bimpiún. Si te hackearon. ¿Me hackearon? Entonces vos ponés tu mail. No pongamos tu mail. Pero lo que te va a decir es eso, si te hackearon, si te... Lo está diciendo de una manera... Si te filtraron, si te los agarraron. Un fardo, un fardo en inglés. Vos ponés tu dirección de mail, no la vamos a poner igual. Y te va a decir en cuántas filtraciones está. Vos después hacés la prueba en tu casa. Entonces vos vamos a poner, no sé, juanperes arroba gmail punto com. Ponelo. Sí, Juan Pérez, que no lo conocemos, a juanperes arroba gmail punto com. Y te va a decir si aparece en alguna filtración. ¿Qué son las filtraciones? A veces los hackers obtienen bases de datos enormes. De ponerle Canva. Filtran a todos los usuarios. A mí me filtró Canva. Bueno, a mí también. Oh, no. Sí, lo fuiste hackeado. Y te dice abajo. Mirá, te dice en qué brechas de seguridad apareces. Andá más abajo. En honra, no buena. Y ahí te tira. Mirá, ahí está. En una de Adobe. Sí, en otra de algún... Al honro, Juan Pérez. Yo estaré así como Juan Pérez. Yo me fijé en mi correo y dice... Ah, tiene plata, Juan Pérez. Eh, Juan Pérez, no importa, eh. ¿Entendés? Entonces, si vos apareciste en alguna... Todas esas filtraciones de bases de datos donde aparece esa contraseña y ese mail y vos capaz que usás el mismo de Canva en todas tus cuentas... Sí, sigue, sigue froleando. Te está dando un dato estadístico. Uh, pobre Juan Pérez. Te da un dato... No, te dice un dato concreto. Juan Pérez aparece en todas esas filtraciones. Mirá todas las que son... Claro, pero hay que ver... El LinkedIn. No comprueba que hayas sido víctima de un hacker. No, solamente te está diciendo que ese mail con... Y ahí te dice... Ese mail. En esa plataforma... Están bolas. Ese mail y te dice... Quizás que, por ejemplo, en el hackeo de LinkedIn, además del mail, se vio solamente el teléfono. Pero capaz que en otro fue el mail con la contraseña. Yo probé mi correo. En cada una de las brechas te indica qué fue lo que se supo más allá del mail. El problema es cuando sabe el mail y la clave. Bueno, terminó, ¿eh? Terminó. Mi correo. Sí. Uno de mis correos tengo muchos. Sí. Y me sale dos. En Desert, que dice que en 2022 se filtraron datos. ¿Y qué datos fueron filtrados ahí? Además del mail. Dice, en late 2022, the music streaming service Desert... Good English. Closer, a data bridge that impacted over 240 M customers. 240 millones de clientes fueron afectados por ese hackeo de 2022. The bridge that backed on a May 2019. Backup exposed by a 30-party partner. Sí. Otro tercero. No, un third party sin tercero. Es un tercero. We want to country sold and they were publicly distributed on a Popular Hacking Forum. Mira, en un foro de hackeo. Impacted data included... A ver, ¿cuál? Los datos hackeados. Do 29 M... No sé los números en inglés. Unique email address, IP address... Names, usernames, nombres... Nombres de usuarios. Henders. ¿Y qué más? Dobets. Me gusta la manito en la cintura. And the geographic location of the customer. Bueno, pero no hay claves ahí en esa filtración. Compromised data. Date of birth. La fecha de nacimiento. Los datos que ponen... Email address. En la dirección de correo. Henders. Sí, sí, es que es tu arroba, ¿no? Handler. Sí, sí, tu arroba. Tu arroba, ¿no? Daniel Handler. Geographic location. La ubicación geográfica. IP address. Names. Spoken languages. Memes. El idioma, sí, los memes. Usernames. Ahí está, pero no la clave. La clave no fue expuesta en esa filtración, claro. Ah, pero has olvidado la contraseña y ya sabes el día de nacimiento. Claro, por ejemplo. Y ya ahí tenés... ¡Ay, Dios mío! Listo. Es una filtración que se usa mucho también la de... Eso también, la de la fecha de nacimiento. Ahí va. Ahí va, bueno. Ahí te das cuenta las millones de filtraciones que se dan en plataformas muy utilizadas. Entremos en pánico. Tenés que entrar en pánico, tenés que tirar las identificaciones dos pasos y tenés que ser precavido, obviamente. El día mundial de la contraseña estás tratando de arruinarte la vida. Y que nos cuentes si usaste alguna clave un poco boba, tipo chinchulín. Si querés, pásanos tu contraseña y los datos de tu tarjeta bancaria. Acá Tomás dice que va a chequear sus contraseñas ahora. Está muy bien. Está muy bien. Le agarró, le agarró. Está bien que se está... Tenés que tener miedo. Generamos conciencia. ¿Qué le dijeron sus contraseñas, Boba? Yo sola me... Yo tengo una. A ver. El Matasueras 2002 era. ¿El Matasueras? Tranquil, pibe. ¿Por qué? El Matasueras. ¿Cómo era el... Me interesa el username, ¿no? Porque jugábamos... No, no, no. No te decía. Sí, era Lagartija 42. No me lo acuerdo, pero jodíamos mucho con el secundario, con las contraseñas. Entonces, no sé, teníamos que jugar a un juego, nos poníamos el username y ahí surgían como chinchulín, como la chaucha. Y ahí puse Matasueras 2000 y dije, che, esta es una buena contraseña. ¿Quién va a poner Matasueras? Ya, obviamente, esa contraseña no la tengo. Es una buena contraseña. Y hoy en día capaz que no es tan... No es tan extensa y no sé si ahí combinaste caracteres alfanuméricos. La M mata con mayúscula y su era con la S mayúscula. Bueno, alfanuméricos. Igual faltó, claro. Y tiene que tener alguna... 2002. Y un signito de interrogación. Pesos, pesos, pesos. Claro, algo así. Está bien. Hay una vez, me dieron un consejo que me gustó, que es utilizar las iniciales de una frase, que para vos tenga sentido. Ponés todas las iniciales, por ejemplo. Por ejemplo... La vida es bella. L, de corta, E, de larga. Tenés que saber cómo se escribe. Aprende a letirar primero. Claro, también. Entonces, eso es fácil para recordar, ¿no? La vida es bella, va a ir de 23. Por ejemplo. Pero no es fácil igual ahí. Yo le meto siempre guión del medio. Ya sabemos todos. Ya vamos sacando información. Esto es un peligro. O también, por ejemplo, pueden ser, no sé, nombres de canciones en inglés. Entonces, ahí combinamos las vocales por números. Entonces, ahí, o nombres de películas. Cosas que sean fáciles de recordar. Para vos. Claro, para nosotros. Y no están identificables por bujato. Exactamente. No poner, por ejemplo, soy re-argentina y mi 94, por ejemplo, de contracente. Claro. Ahí tiró una clave que cambió. Messi 2022. Claro. Pero cosas que son como muy predecibles de argentinos, ya no. Aguante arriba, por ejemplo. Claro. Esas cosas no. ¿Sabemos que tenés un video filtrado, Sol? ¿No? ¡No! ¡La cara! ¿Qué momento? ¿En qué momento pasó? Sol trajo un video. Esto es real. Esto es real. Sol trajo un video. ¿Podés mostrarlo? Bien, hizo la tarea. A ver. Trajo un video. Hizo preproducción. Si fue filtrado, si no fue filtrado, ahora nos va a contar. A ver ese video y de qué trata. ¿De qué tratará? No sé. Misterio. ¿Qué es esto? Cuéntanos. MetaMask. MetaMask es una billetera digital. Sí, sí, la conozco. Exacto. Bueno, hoy, mejor dicho, en estos últimos cinco años, en donde todos los usuarios tratan de invertir en criptomonedas y demás, como toda tecnología de auge, podemos decir, los cibercriminales saben muy bien qué tipo de información robar. Y este tipo de aplicativo que es MetaMask, que es una billetera virtual, ¿sí? Hay algunas billeteras que son falsas, justamente, que son desarrolladas por los cibercriminales. Y las personas, ¿no? En este auge de querer invertir en el negocio y demás, no van a las tiendas oficiales, sino que van, por ejemplo, Googlean, ¿no? MetaMask y encuentran millones, ¿no? De páginas falsas que tienen, a su vez, aplicaciones falsas. Sol, ¿qué es eso que está haciendo? O sea, en el teléfono tiene MetaMask. Sí. ¿Y en la computadora qué tiene? Bueno, les explico. En el teléfono tiene este aplicativo falso de MetaMask. Que se descargó de una página X, no de Play Store ni de Apple Store. Exactamente. Es una, proviene de una página, MetaMask, que fue desarrollada por algún cibercriminal. Y del otro lado, en lo que figura en el monitor, ¿no? Es justamente las conexiones que va haciendo este aplicativo falso, ¿no? Con... El dispositivo. Exactamente. Pero con el servidor de lo que es el cibercriminal. Claro, eso es lo que está haciendo el cibercriminal. Exactamente. Entonces, cuando el usuario dice, bueno, perfecto, voy a ingresar a mi billetera de MetaMask, ¿no? Y voy a descargar la aplicación, que parece ser verdadera y efectivamente no lo es. Acá es donde el usuario va a loguearse, ¿sí? Acá ingresa sus contraseñas para la gente que ya está mucho en el ámbito de lo que son las billeteras virtuales y demás. Saben que existe lo que es la palabra semilla para iniciar sesión. Que puede ser una palabra, varias palabras, de 12 a 24. Que es una manera muy fácil de recordar, ¿no? El tema es que lo que se está mostrando en la otra parte, en el monitor, ¿no? Del cibercriminal. Es que se hace una conexión en donde efectivamente se envía lo que es la palabra semilla. Es decir que, en términos simples para que entienda el usuario, lo que pasó es que se exfiltraron las contraseñas, estas palabras semillas, esta palabra semilla se filtró al servidor del cibercriminal. Entonces, lamentablemente, luego el usuario va a su billetera y se encuentra con que no tiene fondo. Se la vaciaron. Exactamente. Y lo interesante de este video es ver que la aplicación parece una aplicación verdadera, claro, genuina. Está lejos de parecer que es una aplicación falsa. Y en realidad todo lo que vos fuiste ingresando ahí fue replicado en la computadora del hacker. Te estabas básicamente mandando tu contraseña al hacker, digamos. Claro, o sea, luego después, si quieren volver a ver el video, van a ver muy bien cómo se envía literalmente palabra por palabra, así claro, esta frase semilla. Entonces, es muy sencillo. Claro, la prevención empieza desde el momento en el que también queremos descargar una aplicación. De dónde la descargamos, chequear bien que sea la correcta, que el nombre sea ese, buscar el desarrollador. Es como que uno tiene que tener en cuenta y presente un montón de cosas. Exactamente. Y además hay que tener en cuenta que dentro de nuestros dispositivos tenemos mucha información sensible. Y muchos usuarios se olvidan de que lo que es nuestro dispositivo celular, en verdad es una computadora también. Estamos acostumbrados a instalar anti-malware, anti-virus dentro de nuestras computadoras, dentro de nuestras laptops. Pero cuando yo voy y les pregunto, bueno, ¿instalaron algo también para su dispositivo celular? A través de internet, claro. Claro, claro. Me dicen, no, ¿por qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Claro. Y ya que es una mini-compu. Claro, exactamente. Y es más, por ejemplo, hicimos una encuesta en ESET y en Latinoamérica menos del 17% instala un producto anti-malware, antivirus en su celular. Entonces, por ejemplo, si el usuario hubiera caído en esta estafa, al momento de querer instalar esta aplicación ya el antivirus lo hubiera bloqueado. Entonces, de cierta manera también le saca un peso, una responsabilidad tener estas medidas extras. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Lo mencionaste un poco al principio, pero quiero que vuelvas en detalle. Que te dicen, mira, me robaron el celular y me vaciaron la billetera de mercado pago. ¿Qué pasó? ¿Qué falló ahí? Bueno, en ese caso lo que falló fue el doble factor de autenticación, ¿no? En este sentido, al robarlo y tener uno con lo que es mercado pago, puede tener el doble factor de autenticación tanto como un mail, como también la huella digital misma del dispositivo celular, una clave PIN o un mensaje de texto. Entonces, ahí puede fallar cualquiera de esas cuatro medidas, lamentablemente. Pero la más rápida, ¿qué es lo que falló? Fue que ingresaron el chip en otro celular, obtuvieron el código de verificación, este doble factor, y automáticamente se hace una transferencia rápido y ya vaciaron la cuenta. Claro, porque podés poner que te olvidaste la contraseña, por ejemplo. Exacto. Entonces, llega el código al número de teléfono. Exacto. Por eso, como vos bien mencionaste, lo primero, antes de entrar en pánico, a pesar de que capaz ya hemos ingresado ese PIN para un poco complicarle la vida al cibercriminal, es llamar a la compañía que rápidamente dé de baja, ¿sí? Ahora, ¿cómo querés contar cómo se hace para activar ese PIN de la SIM? Sí, van a configuraciones, ¿sí? Porque depende de qué modelo. Vieron que depende si es iPhone, depende también el tipo de Android que hay. Pero van a ir a configuraciones y dentro de configuraciones tienen que ir a buscar... Yo ya lo tengo activado, ¿eh? Te aviso, acá los veo todos por el trino. ¡Ah, qué bien! Perfecto. ¿Qué es la persona más segura con más factores de autenticización? Después, no digas así porque si me llegan a hackear me muero. Para, no digan nada. Dale, seguí, seguí. Bueno, entonces, ustedes van a tratar de buscar dentro de su configuración donde diga tarjeta SIM. Y cuando encuentren la parte de tarjeta SIM, ahí seguramente les va a aparecer en otras palabras y demás ingresar PIN, ¿sí? Esto de esa manera lo van a encontrar, como les digo, no tengo las palabras exactas porque depende de la configuración, pero el caminito correcto es ir a tarjeta SIM y ahí navegar las configuraciones hasta encontrar esta posibilidad de ingresar el PIN. Cada chip ya tiene un PIN, digamos, preasignado. Quizás vos no lo sabés, entonces ahí sí te tenés que comunicar con la compañía telefónica para que te lo digan y ahí lo podés cambiar también. Claro. Eso es el número uno. Generalmente es un 234, pero no siempre. No siempre. Por eso tenés que llamar a tu empresa de telefonía. Y ellos te lo, porque aparte si lo pones mal se te puede bloquear. Tal cual. En iOS están en red celular. Ojo que si te equivocás. Ah, red celular 10. Ahí, perfecto. Ahí, cambiá. Actívalo ahí. Actívalo. Ojo que si te equivocás tres veces en el SIM, en el PIN, se te bloquea y vas a tener que ir a la empresa de telefonía a pedir un nuevo SIM. Así que ojo. Ese es mi problema. Yo ahora activo la... Ahora, a ver, prueba a activarlo. Pero ¿qué pasa? Te va a pedir que pongas el PIN. No lo sé. Bueno, tenés que llamar a tu empresa de telefonía y solicitarlo. Solo le doy. Sí, pero dale. Sí, sí. Me dice que quedan dos intentos. No, no, no inventes. No inventes. Ah, yo quería agregar uno. No, 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 no. Viste. No, no lo hago. Ah, no estaba escuchando nada, ¿no? No, no estabas escuchando. ¿Vos te prestabas atención en clase? Quiero que me de seguridad. Lo primero que tenés que hacer es conocer el PIN que ya tiene preestablecido. Ah, ya lo sé. Como no lo conoces... No, no, no. No es el PIN del celular. Es el PIN de la tarjeta SIM. Pero yo lo conozco. Que muchas veces viene... Decílo acá. Estoy bastante rápido para hacer la tarjeta. Es de los mejores alumnos de seguridad de esta mesa. Yo le presto atención. Y otra cosa. Una vez entré a un formulario de yoga gratis de la profe de Yorak. La profe de Yorak. La profe de Yorak. Enhorabuena. 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 Y le completé un formulario con una guanagada. No, no, pará, pará. Esperá, te cerramos el pará. No, tampoco puedo contar eso. No, sí, pero digo que quería terminar de explicar. Porque si no está en el medio coso. Buscan el PIN que te tiene que dar la primera telefonía. Pero tenés, yo ahora termino el formulario. Y después, ¿qué pasa? Ahora vamos a darle la formula. Pero para qué. Volvamos a, claro, al PIN. Esto está bueno lo que mencionaste, tal cual. Ese PIN muchas veces viene con, cuando nosotros encargamos el chip o demás. La tarjetita. Viene en la tarjetita. Y en el caso de que no lo recuerden, tal como mencionas, que llamen a la línea, ¿no? Porque si no, lo que puede pasar, queremos dar seguridad, pero terminamos bloqueando nuestro propio número. Lo cagamos. Claro. Así que ahí tómense unos minutos, ¿no? Para poder hacer esa tarea. Y después de eso sí lo cambiás. Ahí sí. Ahí sí lo cambiás. Es que yo perdí la tarjetita esa grande. Entonces yo creo que en la tarjetita grande dice PIN y una chaspita para raspar. Que a veces dice PON o PAN o otro PIN o PIN 2. Que es por si te olvidás el PIN. Claro, pero en el PUC. Sí, el PUC. El PUC, eso. Claro, en ese caso, de nuevo, llama a la línea mejor que va a ser lo mejor. Ya sé que... Llama a la línea. Llama ahora. Llama ahora. Llama ya. Que me den el PIN al aire. Los usuarios tendemos a saltarnos esas partes. Lo sé porque también... Sí, sí, sí. No, ojo, tenés cuidado. Vamos a decirlo así. Él quiere contar que es adepto al hackeo. Le dijimos que ibas a contar. Ah, sí. Una vez... Contra tus experiencias en hackeo. Voy a contar la anécdota que sí me puedo contar. ¿Puedo contar? Siempre puede contar. Yo quería que ella termine su consejo porque te estaba por bloquear el teléfono. Ah, no, pero yo pensé que... Bueno, que lo bloqueé. Dale. La verdad que... Si no saben humanos, los usuarios no son responsables. No son responsables. Es así. Claro, como dicen a veces... Es culpa del usuario. Error de capa 8. Igual digo que... ¿Error de qué? De capa 8. Error de capa 8. Error de capa 8. Esto es bien... Pero me interesa para tirarlo en una reunión y decir error de capa 8. Bueno, la capa 8 es justamente la capa de usuario de las aplicaciones. ¿Por qué entonces, en vez de decir directamente... ¿Yo soy 8 o soy 7 o qué soy? No, en este caso, claro. Todos somos usuarios. Todos somos usuarios, al fin y al cabo, ¿no? Todos somos usuarios, pero hay usuarios de 5, de 7 o de 8. Claro, no creo que te quieras parecer a un cable de red. O sea, a eso seguramente que no. Capas que sí. Ah, bueno. Si sos un cable de red, es porque sos un usuario 8. ¿Qué capa sos? ¿Capa 5 es el cable de red? Más o menos, sí. Me mata, me mata. Claro, son las diferentes capas que tenés. Me encanta saber eso. Vos sos capa 8, yo soy también capa 8. Todos los usuarios somos capa 8. Exactamente. Bueno, perdón. Y yo le hackeé un formulario de Google a Deciré. Y entró en pánico. Porque ella estaba dando clases gratis de yoga. Sí. Entonces quiero que le des algún consejo para que no le vuelva a pasar. Entonces yo para romper el sistema, le puse... Es verdad. Nombre, apellido, Juan. Apellido, Pérez. ¿Y qué quiere aprender? O no, puse... Si tenías alguna afección física. Porque yo le preguntaba si alguno tenía una dificultad como para conocer. ¿Qué conocimiento he llevado? ¿Qué dificultad física? Si tenían alguna dificultad. Sí. ¿Qué dijo algo del pene? Sí, puso largo. Si tienes un problema de pene largo, no sé. Alguna cosa guanangada. Y yo no le dije que era yo. Y yo me di cuenta de algo. O sea, primero no se dio cuenta, entró en pánico. Y dijo, no, tengo que contratar un servicio. La voy a llamar, es una experta. Creo que te llamó a vos. Voy a llamar a una experta para que no me hackeen la clase de yoga. Porque me van a arruinar la carrera y tengo que recibirme. Porque era para recibirse. Claro, iba a estar haciendo el Zoom y que iban a hacer un Zoom bombing. Y yo me puse muy, 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 muy mal culposo diciendo, si le digo, se va a enojar. Y si no le digo, se va a enojar. No, me tuve que buscar una versión de Zoom, aparte, viste, si no es la gratis de 40 minutos, una paga. Me metí en un quilombo. La metí en un quilombo. Después cuando le conté le dije, te tengo que contar algo. Yo soy Juan Pérez. No creo que era Juan... Igual Mati lo vio, mi hijo. Ese fue Dami, mi hijo. Así. Ni te preocupes. El único que puso esto fue Dami. ¿Cómo estás, Juan Pérez? ¿No? Juan Pérez, arroba Gmail. Quiero que era Mi, Chotito, Grande y Fuetón. Había puesto el formulario así, tipo, apellido Mi. No, mi nombre Mi, apellido Chotito. Escuela. Grande. Y por algo más, puse Fuetón. Este chico es malo. Después te voy a contar otra maldad de pienso. Fue una maldad, fue una maldad. Y después lo reconocí. Cuando lo reconocí me dijo, bueno, pensar que casi contrato a una persona experta de seguridad por esta chiste. Es experta de seguridad. Bueno, escúchame. Experto de seguridad, ahora sí vamos a despedir a nuestra experta, a Sol, con un gran aplauso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu seguridad. Muchas gracias.